...aprenden cómo detectar ideas suicidas entre las llamadas que reciben. Inicialmente puede ser que no lo comenten. A veces hay que tirar un poco de la historia, ser un poco empático con el alertante. La mayor parte de las veces tenemos que directamente enviar personal sanitario al lugar... ...muchas veces acompañados de las fuerzas del orden público. Cuerpos de seguridad y bomberos que se forman para hacer frente a este tipo de emergencias. Lo que tenemos que hacer es acercarnos de manera progresiva a la víctima... ...para evitar que se asuste y salte. Y bueno, sobre todo dialogar con ella y ver cuál es su situación. Estamos viendo muchísima frustración en adolescentes, en personas en edad laboral... ...que muchas veces están en un sector de la población un poco desfavorecido. Canarias es la tercera comunidad de España en porcentaje de suicidios. Para evitarlos, desde Sanidad trabajan en la formación de estos y otros colectivos. Es indispensable que se desarrollen estrategias a nivel intersectorial. Si nos quedamos solos en el ámbito sanitario, no vamos a conseguir probablemente reducir las tasas. Muchas veces podemos ser agentes de ayuda, siendo un amigo, siendo un familiar... ...podemos ayudar a alguien que necesita de ese apoyo en un momento determinado. Aseguran que con la formación adecuada, todos podemos prestar ayuda en un momento de crisis. Bueno, entonces vamos a empezar con el análisis de cómo está la conducta social en la área.